Estos son los tres imprescindibles en nuestra cocina. Sartenes con mango extraíble, muy resistentes, fáciles de usar y aún más de almacenar. La tostadora que todos tenemos en nuestra furgoneta camper. Tienen mango plegable y salen las tostadas riquísimas. Y por último, el horno Omnia, que ocupa muy poco espacio y funciona a gas. Sirve tanto para recetas dulces como para recetas saladas. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.